Hacía apenas unas semanas del incidente. Había sido en este mismo parque. Amy, ¿es fácil usar tus poderes? Provoca más de un accidente. Quiero aprender a usar los míos. Ya sé para qué usarlos. ¿Edwin? Pero te acabo de enviar al pasado. Todos están muertos. Pero espero no suceda en tu línea del tiempo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Ese ser que le dio a Arian sus poderes deben unirse antes de que ella destruya a Fafnir y a todo el planeta con él. Eso quiere decir que soy un superhumano.